El concesionario Hyundai Canarias en Mierbajo acogió la presentación del nuevo Hyundai i20N Rally 2 con el que Geray Nemes y Rogelio Peñate disputarán el 45 Rally Islas Canarias. Inscritos en el FIA European Rally Championship encaran con optimismo la cita más importante del automovilismo canario. Geray Nemes se reencuentra con la marca con la que fue campeón en 2019 de Canarias de Rallys de Asfalto, en esta ocasión sobre el i20N Rally 2, un modelo fabricado por Hyundai Motorsport que hizo su debut hace escasos meses, por lo que es una novedad total en el archipiélago canario. El concesionario de Hyundai Canarias contó con la presencia de aficionados y medios de comunicación que arroparon al lanzaroteño y al Gran Canario, una de las parejas favoritas para luchar por la victoria en esta cita europea. En el acto estuvieron acompañados por Zuleima García, responsable de Hyundai Canarias Motorsport, Emma Falcón y Pedro Fontes, responsables de SportsNU Canarias y SportsNU. Pues nada, muy contento por volver a la marca Hyundai Canarias y nada, el coche la verdad que el nuevo i20 Rally 2, tanto Rogelio como yo nos hemos llevado una gran sorpresa y nada, queda un rally por delante de 200 kilómetros, nos queda el 6-down el jueves y espero lo antes posible coger el ritmo de carrera y poner el coche a nuestro gusto. ¿Cuál es la hoja de ruta a seguir en este caso? Y sobre todo, me gustaría saber cómo han sido estas sensaciones en el paquet derecho. Bueno, la idea es hacer un rally de menos a más con un coche nuevo que no conocemos y evidentemente intentar plantar luchas desde los pocos kilómetros que tenemos. El sábado ya, una vez estemos ya con el coche cogido por la mano al 100%, pues intentar también hacer tiempos muy buenos y ver dónde estamos y a ver a dónde podemos llegar. Y después, pues bueno, el test de ayer, pues yo creo que fue una sorpresa para nosotros, el coche que nos hemos encontrado, nada que ver con el anterior y ha habido una evolución bastante importante en cuanto a motor, en cuanto a chassis y bueno, Geray yo creo que estuvo bastante cómodo con el coche del kilómetro 1 y con tres, cuatro cositas pequeñas que se tocaron, yo creo que iba bastante cómodo. Geray, con el Skoda le devolviste la que te hizo en su momento en el 2011 a Nasser Artillá, conseguiste la victoria en tu casa, en tierra. Con el Citroën en el ADG era lo mismo que estamos en esta prueba, un coche nuevo, no se sabía y demostraste que podías estar arriba. Estamos hablando ahora mismo con un apoyo como en las marcas Hyundai, con un equipo como es Sport & U y Sport & U Canarias y con una montura de primer nivel. Mójate, ¿dónde podemos estar hablando? Bueno, no sé, es un rally Canarias que nos gusta bastante, el coche también, así que bueno, a nosotros nos falta ritmo, hay que decirlo, porque llevamos el año un poco parado, pero sí es verdad que tenemos muchas ganas, ilusión de por lo menos competir contra los canarios, estar lo más arriba posible, sé que es difícil y si se puede, pues con los que vienen de fuera, aparte de los del nacional, que ya sabemos que vienen rapidísimos, como no con los europeos. Y por último, Rogelio, me gustaría después de estar definido, digamos esto a dos etapas, con este rutómetro, me gustaría saber cuál es el tramo donde tú crees que va a estar la clave, siempre y cuando la climatología nos acompañe. Bueno, yo creo que hay varios tramos que pueden marcar diferencias, sobre todo si la climatología está un poco rara, evidentemente hay una primera etapa que seguramente marcará diferencias, Valsequillo, Aruca está un poco más por el lado norte, ya Tejeda se va un poco hacia el lado de Ayacata del Sur y el tramo de Santa Lucía, seguramente que estará un poco más seco, entonces, bueno, hay que ver la climatología, si no, yo creo que hay que esperar hasta la última etapa y seguramente hasta los últimos tramos para definir la carrera. En la jornada del lunes y el martes, el equipo ha tenido una primera toma de contacto con el vehículo, unos primeros kilómetros con los que han comenzado a rodar por las carreteras con este coche, al que parece adaptarse muy bien. El lanzaroteño ganó nueve rallies para Hyundai entre 2019 y 2020. Suleyma García, responsable de Hyundai Canarias Motorsport, también mostró la satisfacción que representa lanzar un proyecto de esta envergadura. Subrayando la importancia de estar presente en este evento y de manera especial con la novedad del Hyundai i20N Rally 2. El apoyo técnico estará a cargo de Sports & You Canarias y Sports & You, siendo Emma Falcón y Pedro Fontes los principales encargados de este apartado. Para Emma, en su nueva faceta de directora de equipo, supone trabajar con una pareja que ofrece todas las garantías para obtener el triunfo. Por su parte, Pedro ha seguido de cerca la evolución de este vehículo en el campeonato portugués, ya que es la unidad con la que Bruno Magalláes se impuso en la última cita del campeonato nacional luso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!